Hola compañeros de UNAPS, soy Orlando Raneda, soy de la carrera ingeniería y ejecución industrial. Practico kickboxing y los invito a llevar una vida sana. Practico kickboxing, soy cinturón café en técnica y cinturón negro en combate. He representado, he tenido la oportunidad de representar a Chile en diversos campeonatos nacionales, tanto como internacionales. Hace dos años viajé a Cancún y salí medalla de bronce, representando a Chile. Y hace tres años atrás estuve en medalla sudamericana de oro, estuve de primer lugar. Eso ha sido mi dos grandes logros. Y este año que en marzo comienza la clasificación para clasificar a un panamericano. Entonces tengo que estar desde marzo hasta alrededor de septiembre en clasificatorios. Y va al primer lugar, el primer y segundo lugar de Chile que clasifica. Ahora mi categoría son cinturones negros entre 57 kilos y 63 kilos. Y ahí yo pretendo ir y representar nuevamente al país. Siempre he tenido las ganas de querer superarme en todo ámbito, en lo deportivo como en lo personal. Y como persona. Entonces comencé a buscar universidades, carreras. Siempre me llamó la atención la ingeniería industrial. Por lo tanto empecé a buscar qué universidades a mí me convenían más. Y me gustó mucho esta universidad en el tema de que se viene a estudiar viernes y sábado. Y siento que no me equivoqué en tomar la decisión. ¿Por qué? Porque yo a la universidad cuando entré y presenté mi caso, he tenido una gran experiencia con la universidad. Estuve en contacto con la asistente social a Civil Palacio. Me orientó bastante. De manera presencial, telefónica, por correo. Y ella me hizo el contacto con la señorita Ingrid Gómez de UNAP Iquique. Que es la encargada de deporte. La cual estuvimos en contacto. Le mandé mi currículum deportivo. Mis logros deportivos. Certificado de la federación que acredita que yo practico kickboxing. Y soy reseleccionado nacional. Al culminar todo el proceso de selección de los datos. Ella me contactó y me brindó con una beca del 30% de descuento en el arancel. Lo cual quedé bastante agradecido. Y hasta el día de hoy le agradezco. Trabajar y estudiar ya es complicado. Porque no se tiene tiempo, la verdad. Y el ritmo de pregrado de trabajadores es bastante rápido. Ya estás viniendo viernes y sábado. Y a la otra semana estás teniendo pruebas. Y no tienes tiempo. Entonces, mi tiempo que me queda. Es, por ejemplo, en las madrugadas. En las madrugadas muchas veces, cuando estoy en periodo de entrenamiento. Y tengo un torneo que se aproxima. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Salgo a trotar. Después llego a mi casa. Me ducho. Tengo un buen desayuno. Voy a mi trabajo. Termino mi trabajo. Y luego voy al dojo, que es el lugar de entrenamiento. Y ahí sigo entrenando. Después termino el dojo. Y si tengo alguna prueba. Obviamente en la semana voy estudiando. Y aparte, después de entrenar, estudio un poco. Que esté estudiando no significa para nada que sea un impedimento. Que tenga un buen logro deportivo. Como también tener un buen logro deportivo. Tampoco un impedimento que me vaya mal en la universidad. De hecho, tengo muy buenas notas. Y he tenido la oportunidad de pasar todos los ramos sin ningún problema. Este año, si todo resulta, debiese representar al país en un campeonato panamericano. Que al parecer se va a hacer en Cancún, nos tienen que confirmar. Entonces me gustaría mucho que en el caso que me fuera bien, que para eso estoy entrenando, subirme al podión y subirme con la bolera de una en forma de agradecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!